Y no, yo disculpa de ser que no lo veo como un éxito del Partido Popular Europeo, ni lo veo como un éxito de este Pánfilo, que en lugar de tener respeto a todos los muertos que tenemos, él y sus focas aplaudidoras que hay detrás, en lugar de tener respeto se ponen a aplaudir algo que no se nos olvide, nos tocaba por cuota. Es que esto, oye, qué bien he negociado, no, no, pero si ha sido una meba, te has sentado, te han dicho cállate, que te vamos a decir lo que te toca y punto pelota. Y además de decirte las cosas así, te vamos a decir en qué condiciones te las vamos a dar. No es que usted haya sacrificado, se haya negociado hasta las 6 de la mañana, usted está sentado hasta las 6 de la mañana porque le estaban diciendo cuánto le tocaba a usted. No estaba usted luchando por los millones, porque toda Europa ha tenido cuota con esto. Es más, usted había pedido una cantidad que no se le ha dado ni por asomo, lo acaba de decir el señor Centeno. Y eso es, así se sabe además, el tema de las recomendaciones del último semestre, que se le dijo, se le dijo a España, son las de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa? Claro, estos llegan a España, llegan con tantos millones, y todos frotándose, todos los socialistas, todos los comunistas, frotándose las manos, y sus amigos filoetarras y que quieren destruir España, frotándose las manos y diciendo, ¿cuánto me va a caer a mí de esto? Porque todavía se piensan que va a ser así. Este dinero no va a llegar a España hasta, por lo menos, diciembre de este año.